Para luchar contra la falta de agua existen diferentes soluciones posibles, como decíamos, una de ellas es la reutilización de agua a través del tratamiento de aguas residuales, un método hasta ahora muy poco usado aquí en España. El tratamiento de aguas residuales puede convertirse en una fuente no convencional de agua para uso agrícola y otros usos como urbanos, industriales, ambientales y también recreativos. Eso es cierto, reutilizamos poca agua aquí en España. Sí, se reutiliza poco realmente, porque es parte de esta cultura del agua, de que el agua es un bien abundante y por tanto no hay que hacer un gran esfuerzo para su reutilización. En el área industrial creo que ha habido grandes avances, se han optimizado los sistemas de uso del agua, de la eficiencia con la que se usa el agua, pero hay dos asignaturas pendientes, como has comentado, el agua principalmente se utiliza en agricultura y cada vez más, aunque todavía es un porcentaje pequeño, en uso doméstico o urbano. En estas dos áreas tenemos fuertes asignaturas pendientes. Yo diría que la industria progresa adecuadamente, pero en el uso urbano y en el uso agrícola todavía hay mucho que se puede hacer, la reutilización del agua. Pero pensemos lo absurdo que es utilizar un agua tan cara y tan sofisticada y tan valiosa como es un agua potable para limpiar un coche o para limpiar las calles. O sea, para eso no hace falta un agua tan limpia. En las cisternas de nuestros baños es absurdo que haya un agua potable de excelente calidad. Tendríamos que ser capaces de ir cada vez más diversificando los tipos de agua y en función de los tipos de uso. Pero eso requiere una infraestructura. Indudablemente, en eso es lo que hay que invertir. Pero invertiremos en esas infraestructuras en el momento en que estemos convencidos de que hace falta eso más que otras cosas, porque los recursos para invertir, no podemos invertir en todo. Cuando nos parezca que el agua es importante, que las sequías son una amenaza, iremos naturalmente todos, los políticos por su lado, los ciudadanos por otro, invirtiendo en bien en nuestras casas o bien en las ciudades en todo tipo de infraestructuras que van facilitando la diversificación de los tipos de agua y de los usos que se hace con estos tipos distintos de agua. El agua del planeta es mayoritariamente salada. Tan solo el 3% es agua dulce, de la que únicamente, y ojo el dato, un 1% contenida en ríos, lagos y acuíferos sirve para uso humano. Por ello, se están desarrollando varias tecnologías que garanticen el suministro a la población. Algunos países, entre ellos España, han optado por la construcción de plantas desalinizadoras en las zonas costeras para eliminar la sal del agua del mar. Una desalinizadora es una planta industrial que convierte el agua salada del mar en agua apta para uso industrial, agrícola o incluso para consumo humano. Aunque hay varios métodos, el más utilizado es el de la osmosis inversa. En España existen casi un millar de plantas desalinizadoras, la más importante, la de Carboneras en Almería y próximamente la de Valdelentisco en Murcia, que se convertirá en principio en la mayor de Europa. Sobre el agua del mar, intentar convertirla como en agua potable, hay un gran debate. Algunas personas, incluso un estudio publicado recientemente por la revista Science, advierte que este tipo de agua presenta importantes carencias de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, realmente no es un sistema idóneo. Tiene limitaciones, algunas personas enfatizan más las limitaciones y los problemas, otros enfatizan más las ventajas. Algunos de los problemas que tienen son el gran consumo de energía que estas plantas tienen. Para potabilizar el agua hace falta muchos vatios de electricidad y a veces se genera otro problema que no había en una zona, precisamente por esa demanda de electricidad. Otras personas han querido ver un problema en la salmuera, en este sal concentrada que se vuelve a vertir al mar. Sin embargo, estudios más recientos comentan que esto no es tan problemático si se vierte apropiadamente y se vierte en mar abierto lejos de las costas. Realmente esto es bien absorbido por el mar y en ese sentido podríamos estar más tranquilos. En cuanto a la calidad del agua que sale, ahí hay mucho avance tecnológico todavía por hacer y yo creo que es una oportunidad para el desarrollo tecnológico, para la IMA de Masí de nuestro país. Y podemos liderar eso como hemos liderado tantas cosas en energías renovables, donde nuestro país es un líder. O sea, forzados por una necesidad, podemos empujar a que las empresas desarrollen tecnológicamente. Veo que eso es una cuestión muy tecnológica, el optimizar la calidad del agua. Y no lo veo como un obstáculo, sino más bien como un desafío que a corto plazo se puede abordar. Y una alternativa más y quizá la más polémica, los trasvases, una opción válida. Sí, sobra agua y no se producen daños ecológicos. El trasvase Tajo Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería más grande realizadas jamás en España. Y en una decisión sin precedentes, el embalse portugués de Alqueva, el más grande de Europa, transferirá hasta un máximo de 30 hectómetros cúbicos de agua a España para el riego de 500 hectáreas en Extremadura, según un acuerdo entre los dos gobiernos. En un futuro, quizá, la cesión de agua entre zonas, entre países, será una realidad. Sí, nos parece mentira que el agua tenga tanto valor como para ser transportada a gran distancia. Ya lo estamos viendo en el caso de Barcelona, que se abastece con barcos, o en este ejemplo del trasvase de un embalse portugués a un territorio español. Yo creo que esto es una representación de la globalización y, además, una toma de conciencia del valor que tiene el agua. Tenemos el caso, por ejemplo, de que Canadá le vende agua a Estados Unidos. En Canadá hay una población pequeña y reciben una gran cantidad de agua y hay zonas de Estados Unidos que tienen una gran densidad de población y, además, por ejemplo, hay que pensar más que en Los Ángeles, que está en pleno desierto, tiene unas demandas de agua muy altas. El agua ya empieza a ser un bien de mercado y se empieza a trasvasar. Ahora, esto que, en principio, nos puede resultar chocante y que sería cuestión, quizá, de adaptar las economías, tiene unas consecuencias ecológicas bastante profundas. Por ejemplo, el simple concepto de cuencas excedentarias no tiene ningún sentido desde el punto de vista ecológico. El agua no sobra de ningún sitio. El Delta del Ebro no estaría si no sobrara agua que fuera llevando sedimentos y fuera formando todo un delta. Si está allí es por algo. Exacto, y cumple una función. O sea, ese agua que sobra y que va a parar al mar moviliza poblaciones, favorece determinados ciclos ecológicos y mantiene incluso sistemas socioeconómicos, como he puesto el ejemplo del Delta del Ebro. Si nosotros le cortamos el agua y, digamos, que nos consumiéramos el 100% del agua del Ebro y no dejáramos que llegara nada al mar, que parecería muy eficiente, estaríamos, digamos, comprometiendo la supervivencia del Delta del Ebro, por seguir con este ejemplo. Bueno, pues, a partir del 14 de junio y durante tres meses, la ciudad de Fragoza acogerá una exposición internacional centrada precisamente en el agua como elemento imprescindible para la vida. Y, lógicamente, se hablará, y mucho, del problema que supone su escasez. En declaraciones al Canal 24 Horas, el presidente de Expo Agua 2008 nos ha contado cuál será la aportación de este importante encuentro y cómo hacer frente al desafío de la falta de agua. Bueno, el reto no es tanto la escasez, sino como ser conscientes de que tenemos la misma agua hoy que hace 10 millones de años. Y, por tanto, el problema más que de escasez de agua es la gestión del agua. Es decir, el problema está en administrar lo que tenemos adecuadamente y ser capaces de que todos los lugares del planeta dispongan del agua que hace falta para vivir. La Expo no es más que un foro de debate tranquilo. Hay un lugar de encuentro donde los países pueden informar de cuáles son sus políticas de agua, de cuáles son las estrategias, los países, los científicos, los participantes en general, y que puedan, a través del foro, pues, digamos, intercambiar experiencias, debatir opiniones y poder formular una especie de estrategia de cara a futuro que pueda orientar al mundo sobre las políticas de agua y sostenibilidad en el siglo que estamos. Este tipo de citas, como la exposición de Zaragoza Centrada en el Agua, son importantes para concienciar a la sociedad. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué granito de arena podemos aportar para paliar la sequía? Bueno, una toma de conciencia del valor que tiene el agua y estar dispuestos a pagar más por ella y a nivel doméstico, digamos, reciclar, reutilizar el agua en la medida de lo posible, intentar ahorrar en esos gastos que son un poco, si queremos, secundarios, como puedan ser piscinas, campos de golf, etc., que al final son muchos granitos de arena y pueden hacer una pequeña montaña. O algo tan básico como cerrar el grifo. Efectivamente. De vez en cuando. Efectivamente. Pues, Fernando Valladares, investigador del CSIC, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de A Fondo Dedicada a la Sequía. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Hasta luego. Bueno, pues, nos quedamos con esa idea de que España es un país seco y que todos podemos contribuir a que cuando haya periodos de sequía, como ahora, podemos superarlo sin que repercuta en nuestra vida cotidiana. Nada más. Gracias por su compañía y hasta una próxima edición de A Fondo sobre algún tema de actualidad. Adiós.